La mañana de hoy me da mucho gusto recibir en el programa a un amigo de esta casa, él es José Arturo Ugal de Elías, es el director región centro de los hospitales Cristus Mugersa que en Puebla son Hospital Betania y Hospital UPAEP. Y fíjate que antes de empezar con la charla Arturo te quiero comentar algo, fíjate que en este programa iniciamos los días martes y jueves de cada semana una sección con temas médicos, con prestigiados especialistas en Puebla. Y no sabes qué gusto me da saber que muchos de esos especialistas que llegan aquí al programa en este espacio vienen de Cristus Mugersa, vienen de Betania, vienen de UPAEP, porque además las pláticas que nos dan resultan muy interesantes. ¿Cómo has estado? Muy bien, muchas gracias, gracias por la invitación, gracias por poder saludar a todos tus televidentes. Siempre me siento muy cómodo estando contigo en esta casa, la verdad es que esta amistad ya fructificó. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Hay proyectos importantes de inversión, de desarrollo y de modernización en los hospitales que diriges? Sí, fíjate que uno de los proyectos importantes que estamos es el Centro de Atención Integral al Cáncer. Lo habíamos platicado tuyo de forma privada, pero es un edificio o un centro especializado que vamos a hacer contra el cáncer donde tú como paciente llegues y te integren tu salud completa en ese solo lugar. No tengas que andar deambulando por diferentes hospitales, clínicas para poderte atender. Aquí te vas a poder atender todo, es una inversión importante, le iniciamos el año pasado la construcción, estaremos terminando por ahí de diciembre para estar listos para atender a todos los poblanos y tenemos claro que va a ser algo regional, de la Puerta al Sur, como Puebla es puesta a Puerta al Sur, vamos a tener mucha gente de estos estados aledaños a Puebla atendiéndose con nosotros. Este Centro Integral de Atención al Cáncer entiendo que estará ubicado en la misma zona donde hoy se encuentra el Hospital Betania, adquirieron tierra y ahí es donde están construyendo. Es correcto, Betania que es un hospital de mucha tradición y reconocido en la ciudad, ahí nosotros compramos unos terrenos aledaños y ahí es donde estamos construyendo, estamos haciendo un edificio muy moderno, muy eficiente, con lo último en tecnología en los equipos, ha sido muy interesante toda la planeación de este centro de atención con todas las tecnologías de puntas que vamos comprando, que vamos descubriendo, que vamos a traer para beneficio de todos los poblanos. Este es un mes dedicado a temas relacionados a la salud y Cristus Mugersa, tanto Betania como Paep, tienen una filosofía que es sí innovación, sí atención médica, pero también por amor a los pacientes. Un amor a los pacientes, eso es, a servicio. Nuestra misión es extender el Ministerio Sonador de Jesucristo y bueno, parece que luego las misiones son frases totalmente huecas, pero nosotros sí lo vivimos, entendemos que nos debemos al paciente y tenemos que cuidarlo, cuidarlo como si fuera un miembro de nuestra familia y así lo hacemos. La verdad es que el servicio de enfermería, médicos, son gente muy amable, muy cálida, muy empática, muy solidaria y con eso hemos creado un nuevo departamento de psicología. A veces tienes efectos traumáticos y te curamos del tema de salud, pero luego hay que tener también en cuenta el tema de salud mental. Entonces hay un nuevo servicio donde si tú lo requieres puedes acercarte con nuestra psicóloga clínica que está ahí para que te ayude o con los familiares de pacientes de muy larga estancia que tienen que vivir este proceso de atención con el paciente. Y que se desgastan tanto como el propio paciente. Es correcto, por eso es importante que podamos nosotros llegar a ellos o darles este servicio donde ellos puedan sanar también o ir llevando este trance de la enfermedad. Este tema de salud psicológica, Arturo, está abierto, te lo pregunto, está abierto a la comunidad porque, a ver, es cierto, la pandemia generó muchos trastornos en las personas. Hoy los propios gobiernos aquí en Puebla, el propio ayuntamiento de Puebla tiene hoy un centro de atención psicológica para las personas que siguen sin poder salir de esta condición en la que nos dejó la pandemia. Y de repente cuando las personas dicen, sí necesito ayuda, no saben a dónde ir. ¿Este centro está abierto al público? Está abierto al público. Nosotros ya practicábamos esto desde que teníamos psicólogos internos para atender a nuestros colaboradores para evitar el burnout, para evitar esta fatiga por compasión que le llamamos en el tema médico. Entonces, nos dimos cuenta que había una necesidad mayor y generamos todo este centro de atención. Ahorita, pues nuestros clientes principales están siendo los mismos pacientes hospitalizados, los familiares de los pacientes de larga distancia, pero está abierto al público aquel que lo desee, puede perfectamente acudir a Betania y ahí tener su sesión. Y finalmente, pláticanos un poco de, estamos hablando, sí, de la inversión en este nuevo centro, que es, digamos, la construcción de un hospital nuevo. Pero en los hospitales que ya existen, en Betania, en UPAEP, veíamos hace poco también un proceso del hospital UPAEP en una dinámica de modernización de su equipamiento, de sus instalaciones. Sí, la verdad es que Cristus Muguerza tiene mucha fe en Puebla. Seguimos invirtiendo. Como tú dices, en febrero invertimos 150 millones de pesos en el hospital UPAEP, renovando todas sus áreas de habitaciones, quirófanos, compramos equipos nuevos, microscopio, una nueva resonancia magnética. Entonces, la verdad es que estamos invirtiendo y queremos seguir invirtiendo en Puebla. Vemos mucho futuro en Puebla. Interesantes los conceptos este día de José Arturo Ugal de Elías. Él es el director regional de los hospitales Cristus Muguerza, que en Puebla son Hospital Betania y Hospital UPAEP. Arturo, nos seguiremos viendo. Muchas gracias, Juan Carlos. Te agradezco mucho. Gracias. Bienvenido. Un placer, como siempre.